Soy Eduardo Caso. Pues bueno, con Morbio seguimos caminando. Estamos adquiriendo mucho contenido en este momento. Estamos tratando de hacer un cambio en la programación para los fans fans y para los que están empezando a ser fans y entonces empiecen a conocer un poco más de lo que es el terror en general. Hemos comprado ahorita más de 170 películas para estar estrenadas entre octubre y mayo del próximo año. Películas italianas, películas americanas, películas europeas de diferentes países, Francia, Noruega, Dinamarca, hay una por ahí. Compramos un catálogo para Nikatsu, que son películas japonesas muy buenas de terror. Esa sí es para el hardcore fan. Y estamos ahorita también cerrando un acuerdo con Shodders, que es una plataforma y es parte de IMC, a donde las películas de terror y algunas series están también disponibles en el canal, en una alianza y en una compra de contenido. Entonces, en eso es en lo que estamos ahora. En cuanto a la distribución, acabamos de lanzar Umbra a través de Stream en diferentes tiendas, en la de iOS, en Google, en Roku, en Amazon Fire y próximamente estaremos en LG y Samsung, empezó a tardar un poquito más, con la intención de estar un poquito más fáciles de encontrar por medio del público. Una de las quejas que teníamos era que nuestra aplicación nativa no tenía, se podía nada más ver en el teléfono y en la computadora, pero no se podía ver en la tele. Con este cambio ya se puede ver en todas las teles directamente y no hay que hacer un telecast o un simulcast a la televisión. Y creemos que eso nos va a ayudar bastante. Estamos trabajando en hacer un poquito más amplio la parte de Umbra y entonces tengamos otro tipo de contenidos, no solamente audiovisuales, sino también de radio, podcasts, libros y cosas relacionadas al terror. Creemos que con eso podemos lograr un hub o esa es la intención de Umbra, de que sea una puerta hacia el terror, pero en todos los ámbitos, la parte de los libros es algo que nos interesa mucho, porque cuando lees un libro de terror es mucho más, te da más terror o más horror o más pánico, como lo quieran ver, que el que cuando ves la película, entonces estamos caminando para ese lado. Recientemente, ahora en Cannes, se hizo el Pabellón Fantástico. Es una idea de Grupo Mórbido ejecutada por Pablo Guiza, en el cual la intención es que todo el mundo del terror, literalmente toda la gente del terror a nivel mundial pueda estar ahí presente. Uno de los más importantes es la Meles, que es el conjunto de 18 o 20 festivales de terror a nivel mundial, incluido el Grupo Mórbido. Fue un éxito total, la verdad tuvimos el pabellón con más visitantes en todo el festival, invitando obviamente a Estados Unidos, que es un pabellón muy grande, pero lo que nos dimos cuenta es que sí realmente hay un apetito por producir, desarrollar, distribuir, producir terror a nivel mundial. Creemos que eso es algo que podemos explotar mucho más. Con la parte, nosotros como Morbido TV fuimos patrocinadores del pabellón y también en otra parte estrenamos nosotros como Morbido TV también ahí, o más bien tuvimos ahí una presencia de una película que produjimos junto con La Última Caña en Barcelona, que se llama Cuando los ambos duermen, la cual ha sido seleccionada para el Festival Fantástico de Sitges este año, lo cual nos tiene muy contentos y creemos que también esto se logró mucho a partir de que el Fabián Fantástico nos ayudó a poder juntar a toda la gente en un mismo lugar y no estarla tratando de pescar en diferentes lados. Recientemente firmamos un contrato con Frida Media, el cual lo llevan Marcelo Obrezca y Diego Torregrosa, para que ellos sean nuestros representantes en todo el Tono Sur, esto es desde Venezuela hasta Argentina, con la intención de esto también de empezar a entrar en otro tipo de operaciones un poco más pequeñas, que yo no sabemos nosotros quiénes son, pero Frida pues efectivamente ese es su trabajo, lo hace muy bien, estamos muy contentos de tener ese contrato firmado y esperemos que de pronto nos empiece a dar mucho fuerza. En cuanto a las películas que hemos comprado, estamos comprando un poco también un poco más variado de lo que antes comprábamos, para que no esté tan cerrado al fan, estamos tratando de poner películas un poco más comerciales o no tan difíciles de entender en algunos casos, o tan fuertes, simplemente para que la gente pueda ir conociendo los diferentes subgéneros, que es lo que sepamos dicho, el género de terror es el que más subgéneros tiene a nivel contenido, hemos comprado algunas cosas para terror italiano clásico, que tienen desde los 30, 40, que están ya incluso en 4K, no vamos a pasar en HD, pero ya están digamos modernizadas o llevadas de laboratorio. Compramos también una parte de Shodders, que Shodders nos da cosas muy nuevas, aparte de la forma como AMC maneja esa parte de su negocio, es muy parecida o es del mismo gusto de nuestra gente. Shodders no tiene presencia en Latinoamérica, entonces eso también nos ayuda mucho a que podamos ser nuestro su brazo de exhibición.